Este es la radio HDB Radio, motherfucker. Y también pienso en su mamá, pienso en la madre de Don Omar. Como madre yo no me imagino a un hijo en una situación como esa. Debe ser horrible, ¿no? Mi nombre es William Manuel Andrón Rivera, mejor conocido mundialmente como Don Omar el Rey. Soy de San Juan, Puerto Rico, tengo 30 años y presento problemas con la ley desde el 96. Soy el mayor de tres hermanos, al orgullo de mi madre. Por la familia siempre di la mano y me traicionó mi padre. Fui arrestado en 2004, mi faceta de cantante. He sido difamado desde entonces, aunque por mí puedan aburcarse. Yo soy aclamado por el mundo porque siempre sentí la paz. Porque dejé claro quién soy, soy el talentoso gantel. Y en mi condición de delincuente no le voy a pedir perdón a ninguno. Porque de quién soy y en realidad eso no lo sabe ni uno. Yo soy de un barrio pobre donde se vende droga. Donde se bebe, se juega y te roban a cualquier hora. Y dentro de tantas calles sucias encontrar tan poca ética. Como el cuello blanco que quiere venir a hablar de política. A robarnos y a mentirnos con su sonrisa plástica. Y a quitarnos en la cara los pocos que nos dio la vida. Señora, si me mirara menos a mí, mirara más a su Grey. Se diera cuenta de que su chamaquita es prostituta en my face. Que el vicio de cocaína de su hijo es por Scarface. Y el alcoholismo de su esposo es culpa del Johnny Walker. Señora, siéntese y hablemos de usted a usted. Contécteme en todo eso que tengo yo que ver. Déjeme ser libre como quisiera ser. Y permítame vivir en paz como vive usted. No se meta donde no cabe. Ni hable a lo que no sabe. Doña El Cielo Juno solo tiene una llave. Entre lágrimas, Don Omar cantó victoria ante el archivo hoy martes de su juicio por drogas y armas. En el tribunal de primera instancia de Carolina. Los fiscales José Virella y Carlos López solicitaron al juez Ángel Ramírez Ramírez. El archivo de todos los cargos debido a la poca credibilidad. En los testimonios de los agentes Néstale y Molina y Hernando Hernández. Escuchemos a continuación lo que Don Omar expresó a su salida. Señora reportera, por favor, no sea ignorante. La libertad no se pierde solamente estando en la cárcel. Hoy en día es peor en la libre comunidad el tener que tragarse. Los abusos de puestos infelices y sus babas perderse. Es mejor estar detrás de los barrotes sin cansarse. Noche tras noche deseando superarse. Enseñándole al mundo que puedes arrodillarte. Conozco libre en el espíritu a David Tempo Sánchez. Vendenciado en 2002 a 24 de condena. La situación es real. La vida siga en sus venas. Dicen que se aporta el penal en un sueño irreal. Volver a su mamá y abrazar sus nenas. Deténgase señora, por favor, no sea inconsciente. Su hijo en el Navy nunca va a ser almirante. Será el saco de golpes de algún sucio teniente. Que lo maltratará hasta que se acuerde de su madre. No viva del cuento y sea consciente que se cataloga delincuente al que mata inocente, al que vende droga y al que engaña a la gente. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos yo, su hijo y el señor presidente? Lo único que tengo que darles es gracias a Dios como me dio la oportunidad de un nuevo futuro. La oportunidad de volver a ser quien soy. Es responsabilidad que nunca he dejado fuera de mi mano. Que nunca voy a dejar. Que hoy en día lo que tengo es mucho más tiempo para... Para que mucho orgullo sea de un mamá. Para que mucho más orgullo sea de un papá. Para que mucho más orgullo sea de un papá. Después de esto, ¿creen en la justicia de Puerto Rico? Yo creo en la justicia, en la justicia de Dios. Y creo que en mi isla de Puerto Rico todavía hay gente que sigue buscando la vida. Y Jamie Viverio, tú sabes que solo los mejores suenan aquí.